Perdóname Si yo te hago llorar Si yo te hago sufrir Perdóname te pido por favor Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Soy honesto con ella También contigo A ella Yo la quiero Y a ti Te he olvidado Soy honesto Con ella También contigo A ella Yo la quiero Y a ti Te he olvidado Te he olvidado Y a ti Soy honesto Te he olvidado Te he olvidado Te he olvidado Te he olvidado